Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este tutorial vamos a hablar sobre la gestión de discos en VirtualBox. Aquí tenemos VirtualBox, aquí tenemos una máquina virtual configurada que se llama Lubuntu y podemos acceder a la gestión de discos desde el apartado de almacenamiento. Pinchando en almacenamiento nos aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones de almacenamiento. También podemos llegar allí pinchando en configuración de la máquina y seleccionando la opción almacenamiento del menú de la izquierda. Una vez que estamos en esta pantalla vemos los controladores que tenemos conectados en la máquina. Los controladores son los puertos de almacenamiento o los buses de almacenamiento que utilizamos para conectar discos. Estos buses replican de alguna manera los buses de verdad, de las máquinas de verdad. Aquí tenemos los dos más conocidos, el IDE y el SATA. Recordemos, el bus IDE es este de aquí. Son los conectores antiguos que se utilizan, en la actualidad ya prácticamente no se utilizan, aunque nos podremos encontrar alguno en algún lector de DVD antiguo. El estándar actualizado o utilizado actualmente es el estándar SATA que tenemos aquí. Estos son los conectores de la placa base y aquí tenemos los cables. Aquí vemos cómo se conectan a los discos. Entonces en la máquina virtual replicamos eso. Aquí tenemos los controladores que nos crea. Es posible que nos cree sólo un SATA en lugar del IDE, como a mí. Pero bueno, más o menos esto es lo que nos podemos encontrar. En el menú de abajo tenemos las opciones para añadir controladores o eliminar controladores. Podemos eliminar el controlador IDE o añadir uno nuevo. Sobre cada controlador podemos añadir o conectar discos. Vemos que si seleccionamos el IDE nos aparecen aquí dos botoncitos y seleccionamos el SATA igual. Los dos botoncitos son el de la izquierda, añadir unidades ópticas, tipo DVD. El de la derecha, añadir discos duros. En los dos casos nos aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar los discos que queremos utilizar. Recordamos que estamos en máquinas virtuales, con lo cual los discos no son discos reales, sino que son archivos. Para añadir discos duros, si pulsamos en el icono de añadir disco duro, por ejemplo en el controlador SATA, nos aparecerá el selector de discos. Aquí nos aparecen los discos que tenemos actualmente registrados en VirtualBox. Si aparece attached o conectado, significa que estos discos que tengo aquí están conectados a alguna de las máquinas virtuales que tengo instaladas. Aquí puedo crear un disco nuevo o añadir un disco existente. Puedo añadir un disco existente si tengo un disco VDI que me descargo, por ejemplo, de OSboxes o que me lo dejan o lo traigo de algún otro ordenador. Y también puedo crear discos nuevos. Por ejemplo, si le damos a crear, nos aparece el asistente de creación de discos. Como hemos hecho en el vídeo anterior, seleccionamos el formato VDI, seleccionamos dinámicamente y por último ponemos el tamaño. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 20 GB. Muy importante, aquí tenemos que ver dónde nos va a crear el disco. Por defecto nos lo va a poner en el mismo sitio desde donde tengamos la máquina seleccionada. Yo tengo aquí la máquina Lubuntu, luego el disco me lo va a meter en la carpeta de la máquina Lubuntu. Por último, aquí le puedo cambiar el nombre. En vez de lubuntu1.vdi voy a poner mi disco nuevo. Si le doy a crear, vemos que me ha creado un disco nuevo, vemos aquí que está de 20 GB, pero que pone not attached. Significa que no está conectado actualmente a ninguna máquina. Ese disco es un archivo que me ha creado, como os he comentado, en la carpeta de la máquina virtual Lubuntu. Aquí la tengo y aquí tengo el disco, el fichero. Si lo selecciono, vemos que me aparece una nueva conexión de disco en el controlador SATA, disco duro, conectado al archivo que acabo de crear. De la misma manera, puedo darle al botón este de aquí, de eliminar la conexión, y lo que hago es desconectarlo. Si lo vuelvo, lo puedo volver a conectar dándole aquí, añadir disco. Y ahora, esta vez ya no lo tengo que buscarlo ni crearlo, sino que está disponible directamente aquí. Vemos que está otra vez no conectado, pero eso es porque lo acabo de desconectar. Y le doy a seleccionar. Bien, los discos me aparecen ahí y me aparecen también en el administrador de medios. Vemos aquí que hay un administrador de medios virtuales. Aquí tengo un enlace a todos los discos duros que tengo operativos en VirtualBox. Vemos aquí que aparece mi disco nuevo. Desde aquí también puedo añadir discos nuevos o puedo crear discos, que luego puedo conectar, tal como hemos explicado, a una máquina virtual. Con los discos ópticos es parecido. Lo único, los discos ópticos no trabajan con ficheros VDI, sino que trabajan. Tengo varias opciones. O conectarlo si el equipo tiene a una unidad de DVD vivo. Esto significa el lector real de la máquina. Es decir, si yo meto un DVD de verdad en mi lector y quiero conectarlo a la máquina virtual, puedo hacerlo. Y la otra opción es darle aquí al botoncito y buscar un disco virtual. Podemos seleccionar un disco o buscarlo en el disco. Y si le doy a seleccionar un disco, me aparece un cuadro de diálogo donde me aparecen los ficheros de imagen de disco óptico. Los ficheros de imagen de disco óptico son archivos ISO. Yo vemos que tenemos aquí dos, aunque en realidad no los encuentra. Esto es porque he borrado esos ficheros. Ya no existen. Entonces los puedo eliminar posteriormente lo haré. Y puedo aquí añadir uno nuevo. Aquí tenéis, tengo un archivo ya descargado, que es un archivo ISO que me he descargado con el sistema Ubuntu. Si le doy a abrir, lo añado al gestor de medios ópticos y ya lo puedo seleccionar y darle al botón de seleccionar. De esta manera, vemos aquí que en la unidad de disco óptico he conectado ese archivo ISO. Ese archivo ISO lo he descargado de la página de Ubuntu. Cuando descarguéis Ubuntu, le damos aquí a la versión actual y en todo nos aparece un cuadro de diálogo y nos descarga una imagen de DVD, que es un ISO. Todos los sistemas operativos vienen en ese formato. Una vez que lo tengo conectado, pues puedo utilizar, digamos que la máquina tiene disponible en el lector, el disco correspondiente. De igual manera que con los discos duros, lo puedo desconectar. Para desconectarlo, pincho aquí y aquí podemos decir eliminar disco de la unidad virtual. Con eso lo que hacemos es simular que abrimos la lectora y sacamos el disco. Entonces veis que se vuelve a quedar vacío. Si queréis volver a conectarlo, volvemos a pinchar y volvemos a seleccionar. De la misma manera que con los discos duros, en el administrador de medios virtuales, tenemos aquí una ventanita de discos ópticos. Y vemos que tenemos aquí los tres discos, estos dos que me dan fallo porque no los encuentra. Los puedo eliminar tranquilamente. Y tenemos también aquí este disco ISO, que es el disco Ubuntu. Si el disco está siendo utilizado, veréis que no lo puedo eliminar. Por ejemplo, este disco que no encuentra no lo puedo eliminar. Eso es porque está conectado a una máquina. Lo tengo en uso en una de mis máquinas. Podéis darle a liberar. Y entonces, digamos que ya deja de estar asociado a la máquina y entonces ya sí lo podemos eliminar. Por último, comentaros que podemos conectar tantos discos como necesitemos. Tanto al controlador SATA como al controlador IDE. Y con esto terminaríamos esta presentación de discos de VirtualBox. Un saludo.